Los candidatos de Movimiento Ciudadano hicieron una invitación al voto informado en las próximas elecciones del 6 de junio, con una dinámica para que los ciudadanos puedan enterarse de los candidatos en cada uno de sus distritos. En estas elecciones no hay nada más importante que un voto informado. A continuación, te mostraré paso a paso cómo puedes identificar tu distrito y a tu candidato a diputado. A través de votoinformado.ceenl.mx, ubica tu distrito y con la ayuda de tu credencial para votar, podrás identificar a qué distrito perteneces. Ahora que ya conoces tu distrito, ingresa a votoinformado.ceenl.mx. Da clic en Diputaciones Locales, selecciona tu distrito y listo. Consulta a tu candidato de Movimiento Ciudadano. Para consultar a tu diputado federal, ingresa a candidaturas.ine.mx. En tipo de candidatura, selecciona Diputación Mayoría Relativa. En Entidad, selecciona tu estado. En Sección Electoral, ingresa la sección que viene en tu credencial para votar. Selecciona Movimiento Ciudadano y da clic en Consultar y listo. Ahora cuentas con toda la información necesaria para un voto informado que cambiará nuestro sistema. ¡Suscríbete al canal!